Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Radio TV.mx presenta Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Pues yo tengo una invitada que es de mis favoritas, que además de ser una gran psicóloga, es amiga mía. Y bueno, nuestra psicóloga de cabecera es Supermamá, que es la doctora Berta Vázquez. Bienvenida, amiga. Muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que a varios papás nos acontece. El día de hoy, y bueno, más bien en estos momentos de la vida, muchas parejas ya son parejas fracturadas. Esas parejas de los matrimonios felices, lamentablemente hoy en día, pues cada vez se ven menos, ¿no? Ya son como este, como casi está en extinción, ¿no? Esas parejas maravillosas que veíamos de antaño. O que quizá, ¿no? Aguantaban aquellas parejas quedarse, ¿no? Las parejas de los abuelitos, ¿no? Como que era muy común. Y hoy en día hay muchos padres divorciados, hay muchos padres que están separándose o que viven en un libre y están decidiendo tomar vida, pues por separado, rumbos diferentes. Pero en este momento, cuando tienen hijos, ¿qué sucede con los niños? El día de hoy vamos a hablar qué pasa con estos niños que están viviendo la separación de sus padres. Y más allá de una separación, a veces el odio tan grande y el estarse peleando, la custodia, el dinero, la casa, los días y muchas cosas más. Por supuesto, también tendremos nuestro tip con nuestro pediatra de cabecera, tendremos algunas actividades manualidades y, por supuesto, también tenemos un pequeño invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, corazón? Bien, soy el hijo de la psicóloga Berta, mi mamá. Pero, ¿cómo te llamas? Matías Otres Vázquez, fue el de la otra vez que hice eso. Exactamente. Tenemos también aquí a Matías invitado, pero bueno, él hasta el ratito va a estar con nosotros. Y, bueno, pues muchas gracias por venir. Matías. Muchísimas gracias y por tocar un tema, pues, tan, tan importante que es cómo tratar a estos pequeñines que están viviendo esta situación y que, pues, yo también lo que creo mucho es que cada niño lo va a tomar diferente. A mí me ha tocado platicar con personas que dicen, no, eso no es nada. O sea, mi hijo vivió, o el hijo de la vecina, ya sabes, el primo de un amigo, pues vivió cosas más fuertes. Bueno, a mí una persona, otra psicóloga, me comentó, bueno, cada niño también es diferente. Hay niños que son muy fuertes, así como adultos, que son muy fuertes y que pueden sobrellevar a la mejor situaciones mucho más complicadas, quizás hasta la ausencia de padres, ¿no? Hay niños que el simple hecho de vivir en un conflicto con papá y mamá, pues, les daña totalmente todo. Pero, ¿qué te parece si antes de tocar el tema, vamos a ver, como siempre, pues, nuestro tip de nuestro pediatra? Muchas mamás me dicen, oye, Ana Pau, ¿cómo tú sabes cómo le podemos quitar el hipo a los bebés? Qué difícil, ¿no? Bueno, ni siquiera yo sé cómo quitárselo a los adultos. Ah, sí, a ver, él sabe un tip, ¿cuál sería? Asustarlos, pero así, ¿dónde está el bebé? ¡Aquita! Bueno, es que la verdad, con los bebés es muy complicado. De por sí, con los niños chiquitos, también como el tema de asustarlos, o el famoso de la cucharada de azúcar, ¿no? ¿No oías ese de las abuelitas que decían, tómate el vaso de agua al revés? Era como muy extraño. ¿Nunca lo hiciste? Yo me sé, eso ya es para la gente grande, ¿no? De que aguantas la respiración, no te pasas saliva y te agarras aquí un poco, bueno, te aprietas un poco la tráquea y entonces pone que así se te quita. Pero del otro remedio no lo había dicho. Ahora vamos a ver nuestro pediatra qué dice y regresamos. Adelante, por favor. Bebetips presenta. Tips de salud para tu bebé. Pensando en el hipo, considerando que es algo normal, no nos debería preocuparnos el hecho de hacer algo para quitárselo. Pero lo que más recomendamos, más que nada, es simplemente alimentar al bebé. Si le está dando hipo al niño, si la mamá le está dando leche materna, que se lo pegue, le ofrezca el seno y con eso se le va a quitar. O simplemente acercarle el biberón con su leche. El hecho de alimentarlo va a favorecer que se disminuya el hipo. No se recomienda ningún tipo de medicamento y ninguna situación mecánica específica con un adulto darle un susto, ¿verdad? Eso de ninguna manera. Simplemente hay que alimentar al bebé y con eso se lo va a quitar el hipo. Ok, bueno, pues ahí está alguno de nuestros tips. Y por supuesto, como siempre les digo y les estoy recomendando toda la vida, hay que tener nuestro pediatra de cabecera. Un doctor que conozca a tu pequeño desde que nace para que lleves, al principio casi casi te van citando semana con semana, luego es mes con mes, luego ya cada vez se van espaciando un poco más las citas. Pero él lleva todo el récord de tu pequeño y bueno, puede ayudarte en cualquier caso de emergencia, ¿no? Y de pronto tener un poquito de cuidado con esos consejos que te da la vecina o ya sabes, porque de pronto y ponle y dale y a lo mejor puede ser contraproducente, ¿no crees? Sí, no, la verdad no hay como ir al pediatra con el especialista en todo momento. Bueno, el especialista. Y por eso es que el día de hoy está aquí nuestra especialista. Y este tema es un poco complicado, doloroso, pero lamentablemente el día de hoy, pues la mayoría de nuestros pequeños lo están viviendo. Ahora ya es como, más bien ya es poco común el ver a una pareja de papás juntos, ¿no? Una familia unida. Ya es, más bien ya es poco común, ya es lo más normal de pronto este tener padres divorciados. Quizás esto puede ser un poco más sencillo para los niños, que los niños ya no son como el único bicho raro, ¿no? No sé, en el salón de clases, eres el único que tus papás están divorciando o están divorciados. Ahora ya es como común y eso podría ayudar un poquito, ¿no? Pero me gustaría que comenzáramos con el tema. Primero, ¿qué es lo que el niño, cómo se debe tratar al niño cuando los papás están viviendo y han decidido ya una separación? Bueno, lo importante es primero que todo que mamá y papá tengan claro para qué se van a divorciar, porque el divorcio o la separación siempre va a ser una alternativa para mejorar la calidad de vida. Si ya no estamos siendo felices en pareja, si ya no nos estamos llevando bien, si ya obviamente tanto de un lado sufre como del otro, pues realmente ya no hay una calidad de vida en pareja y eso va mermando tu individualidad, ¿no? Así es. Y entonces es importante que la separación se le haga ver al hijo y a la hija, que es una alternativa sana para mejorar la calidad de vida en familia. Exacto, porque acá has tocado un tema muy importante, la calidad de vida, que aquí en Supermamá siempre tocamos ese tema de calidad de tiempo, calidad de vida, ¿no? Hay veces que hay mamás que me dicen, es que yo trabajo todo el día, Ana Pau, y yo hoy solo estoy una hora, me siento tan culpable, ¿no? Que ese sería otro tema muy bueno, la culpabilidad que sentimos los padres al dejar a nuestros hijos por trabajo o por otro tipo de cuestiones. Y de pronto le digo, bueno, pero que esa hora sí es de calidad, va a ser mucho mejor que un padre o una mamá que está toda la tarde con los niños y que está haciendo el quehacer y que no le está haciendo caso a tus hijos, ¿no? Y ahí es donde confundimos. Pero bueno, esto de la calidad de vida es bien importante porque lamentablemente cuando ya se llegó al divorcio, quizá no en todos los casos, pero sí creo que la mayoría ya los niños ya vivieron un verdadero infierno, gritos, humillaciones, este, y muchas cosas más que no sabemos, ¿no? Claro, una pareja cuando ya no funciona, ¿no? Todo el tiempo es estirar y aflojar y estar estirando, 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 de tal forma que la relación funcione. Ya sea porque todavía hay amor, ya sea porque dice uno, bueno, ya no hay amor, pero tengo que estar en esta relación porque no tengo a dónde ir, el qué dirán. Este, no quiero ser una mamá divorciada, no quiero ser un papá divorciado, ¿qué tal si al separarme tengo que dar pensión? O sea, guardar las apariencias, todo eso hace que las personas vayan como resistiéndose a la separación. Entonces, la separación en sí no es lo terrible para un niño, es cómo se maneja, cómo lo manejan los padres y cómo lo maneja el entorno, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad, aunque vivimos ya muchos divorcios, pero aún así sigue el estigma de la familia tradicional. Ese es un gran peso en donde mamá, papá e hijitos y además con esta utopía de que son felices todos solo por el hecho de estar juntos y de estar unidos. Pero yo creo que el número de integrantes de una familia no te hace estar unido. Así es. Incluso puedes estar separado de tu mamá porque a lo mejor te fuiste a vivir con papá o viceversa, estás separado de papá físicamente, cuando se divorcia uno, por supuesto, pero lo ves, la ves a tu mamá, estás al pendiente, hay una relación en donde se involucran, donde se relacionan y en donde realmente la separación no resulta algo tormentoso o algo aparatoso, porque la separación es de mis padres, pero cuando los papás se pelean, agarran a los hijos de rehenes, de carnada y entonces los hijos son los que sufren pues esta manera que tienen los padres de manejar la separación y entonces se vuelve, no ves a tu padre, no ves a tu madre y entonces todo eso hace que pues realmente el niño viva un divorcio muy angustiante, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque pareciera que en la separación no solo voy a dejar de estar con mis dos papás viviendo, sino puedo perder alguno de los dos y eso me aterra y me da mucho miedo. Me da mucho miedo no ver a mamá o a papá dependiendo con quién me quede yo, que nunca lo vuelva a ver, ¿no? O que nunca la vuelva a ver, ese es el temor o el miedo que le puede dar a los niños y más si se está pequeño o pequeña, ¿no? Exactamente. De hecho yo creo que a cualquier edad ha de ser algo muy fuerte, como tú dices, esos miedos y algo dijiste bien importante y yo lo he visto mucho en algunos círculos sociales en los cuales yo me muevo. De pronto esta parte de, está el bloque de las mamás y papás divorciados, está el bloque de las parejas que parecieran, ¿no? Ser felices, pero está el otro bloque que todo mundo sabe, ¿no? Que está viviendo problemas muy, muy fuertes, pero quieren aparentar. Yo creo que ese, para mí de esos tres grupos, que seguramente hay más, pero bueno, ahorita se me ocurren esos tres, es uno de los más peligrosos. Porque en ese querer aparentar, como tú dices, en casa se está viviendo un infierno, ¿no? Donde de pronto yo he escuchado que hay golpes, hay infidelidad, hay maltrato físico, psicológico, este, hay maltrato, ¿sabes qué? Que una vez lo platicamos tú y yo, este maltrato económico, ¿no? Entonces tú no trabajas, entonces la mujer no quiere dejar al esposo porque entonces muchas amigas y compañeras me han dicho, es que no lo puedo dejar. O sea, ya me golpeó, me humilló, ya, ¿no? Todo, todo está para dejarlo, pero ¿qué voy a hacer? No sé hacer nada. Y el creerte tan poca cosa que no eres capaz, crees que no eres capaz de poder sacar a tus hijos adelante y la amenaza del hombre de, pues ahora no te doy, entonces ahora te doy lo poquito y ya verásle como puedas para estar. Y entonces empiezan a castigar a los niños sin querer, ¿no? Entonces este círculo de papás queriendo ser o queriendo a lo mejor salvar, puede ser, yo siento que es uno de los círculos que más la maltrata y lastima a los pequeños. Claro. Los papás, ¿no? Siempre tienen que tener claro de que antes de anunciarle al hijo o a la hija que se van a separar, siempre es muy importante que ellos se sienten a hablar. Y que pongan siempre, ¿no? Por encima del conflicto, por encima del desacuerdo, por encima de todo este conflicto que hay entre los dos, al hijo o a la hija o a los hijos. No los hijos. Para que realmente ese sea como la prioridad y el motor para que este mamá y papá, más allá de sus desacuerdos, sus conflictos, sus desagustos y demás, pues puedan manejarlo de la manera más sana para los hijos, ¿no? Así es. Porque separarse no es fácil, ¿no? De entrada es doloroso, muy doloroso para ambos miembros de la familia y más casi por lo regular, todas las parejas se casan con una fuerte expectativa, ¿no? Yo creo que una expectativa muy idealizada de que es para siempre, ¿no? Exacto, como los cuentos de Abbas, ¿no? Para siempre y además si se tienen hijos, pues pareciera que los hijos a veces es un gran pretexto para seguir en una relación en donde ya no se es feliz porque todo lo que escuchamos afuera es que si te divorcias, ¿qué van a decir? Y es que vas a dejar a tu hijo sin papá o vas a dejar a tu hija sin mamá y qué tal si al rato que te divorcies, este, pues ya tu esposa mete a otro, ¿no? O tu, o el papá, o tu esposo anda con otra y entonces, pues bueno, ¿y qué tal si vuelve a ser una familia con alguien más y entonces se hace una familia con alguien más? Tus hijos van a pasar a segundo término porque ahora con la que esté o con el que esté van a tener, este, otra familia, otros hijos y se van a olvidar de tu hijo o de tu hija, ¿no? Y todo eso que escuchamos nos contamina y entonces eso es lo que hace que realmente llevemos un proceso de separación complejo, ¿no? Tortoso porque también nos dejamos de alguna manera entonar, ¿no? O valentonar por todos los comentarios de alrededor que ni siquiera están dentro del conflicto, que lo miran con otros lentes, pero simplemente hacemos mucho caso de lo que nos dicen y ahí empezamos a dejarnos contaminar, nos empezamos a llenar de muchas emociones tóxicas y eso es lo que hace que entonces empecemos a tomar partido y empecemos justamente a ver al otro como un enemigo, ¿no? Al ver a la otra como una enemiga y a partir de ahí, pues bueno, será muy complejo tener una separación sana, ¿no? Bueno, te voy a decir algo, así como, así como se vivió la vida, ¿no? Así se muere uno, ¿no? Dime cómo vives y te diré cómo morirás, ¿no? Eso es un hecho. Y también te puedo decir que así es, dime en qué pareja estuviste o dime qué relación construiste y te diré de qué forma va a ser la separación, de qué forma se va ahora a deconstruir la separación. Qué fuerte. Una pareja disfuncional de todo momento y que siempre hubo conflictos y que siempre hubo disputas, diferencias irreconciliables, este… Rencores, agresiones. Rencores, agresión. El divorcio y la separación se va a llevar de la misma manera. Qué fuerte. Pues vamos a un corte y regresamos a platicar, este… bueno, a seguir platicando de este punto en específico y también del pretexto que son los hijos, ¿no? El no me separo por los hijos o en realidad no me separo por otras cuestiones. Así es. Vamos a un corte. Regresamos. 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 Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx La Radio TV Venga, pues está divertido, ¿no? Es diferente, es algo sencillo, que seguramente tienes todos los ingredientes en casa y, bueno, lo que siempre platicamos, ¿no? Tiempo de calidad con tus pequeños, hacer arcillos, ya a veces aquí también hemos visto plastilina, pintura, vamos a seguir dándoles muchas recetas y si tienen alguna que quieran hacer con sus peques, que no dure más de dos minutos y medio, por favor, de minuto y medio a dos minutos y medio con explicación y los ingredientes, todo puede ser igual hablado, es más, hasta lo pueden grabar con su teléfono, mándenmelo, por favor, y aquí los vamos a pasar a supermamatv.gmail.com para que pasemos sus videos. Y, bueno, pues sigamos platicando de este tema tan intenso, nos quedamos específicamente en algo que dijiste bien importante. Cuando el tema los hijos es el pretexto, porque yo siempre he dicho es el pretexto para no separarme. Qué fuerte. Es el pretexto para justificar, ¿no?, toda la bola de creencias, mitos... Así es. ...que podemos tener en torno a este tema, ¿no? Y eso es importante, porque pareciera que llega a ser en momentos muy, pues, muy cómodo, muy cómodo poder, este, decir es que por mí, por mis hijos no me voy, es que mis hijos se van a quedar sin un padre, es que mis hijos se van a quedar sin una madre, es que mis hijos, ¿no? Y creo que realmente cuando lo digas, a estos papás y mamás que se están divorciando, yo les invito que cuando lo digan, hagan un acto de reflexión, se cuestionen a sí mismos y se sinceren y digan si realmente es por sus hijos o justamente los hijos vienen a ser un pretexto para no reconocer, para no aceptar, ¿no? Todo lo que a mí me impide separarme. No es mi hijo, es todo lo que me está impidiendo a mí como persona retirarme de estas relaciones. Exactamente. Es que has dicho algo de importante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo creo que de verdad, voy a exagerar a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera, el 90, 95% en realidad es un, es que por los niños. Y yo siempre les digo, ¿en verdad es por los niños? Más bien no eres tú que a lo mejor tienes miedo y es muy válido y es muy aceptable. Tengo miedo a que creo que no puedo ser esa mujer solvente, porque evidentemente a lo mejor, o a lo mejor tengo miedo a perder todas mis comodidades, porque a lo mejor he sido una mujer que no trabaja y voy al, no sé, al club, ¿no? Tengo tarjetas, qué sé yo, ¿no? O a lo mejor el que dirán, ¿no? Como tú dices, tengo miedo al que dirán, o tengo, o aún lo amo y tengo miedo de que se lo deje, ¿no? Que aparte eso de se lo deje a otra, que si se quiere ir, se va a ir, este, estando contigo o con mil, ¿no? O sea, ese miedo, y por supuesto que ese miedo, pues, se lo estás transmitiendo también a tus pequeños. Mira, te lo pongo así, sería como un ejemplo en el caso de la infidelidad, por ejemplo. Si la persona cornuda decidió quedarse en la relación o retirarse, sí tiene que ver y evaluar en todo momento si esta decisión de quedarse, de permanecer o de irse, es una decisión que tiene razones saludables o razones insanas, razones saludables o razones insanas. Entonces, lo mismo es en la separación o en el permanecer en una relación que ya no disfruto, que sé que está muy deteriorada, muy desgastada. Siempre es importante ver las razones, ¿cuáles son esas razones de peso que me están haciendo quedarme o irme? Y muchas de estas razones son insanas. Claro, por supuesto. Y entonces cuando se justifican y se escudan es que es por mis hijos. Yo me pregunto, estando juntos, hay calidad de vida, estando juntos tus hijos son felices, emocionalmente están bien, ¿no? Y cuando les pregunto esto se quedan así, entonces no es por tus hijos, ¿no? Porque pues pareciera que la separación y el divorcio está siendo una propuesta para terminar con este calvario, para terminar con este sufrimiento. Qué fuerte, claro. Y entonces, pues más bien la que no, en este momento no se encuentra preparada para tomar esa decisión eres tú. Exactamente. Y no son tus hijos y entonces se vale reconocer no estoy preparada, tengo miedo, soy muy dependiente a mi esposo, no me siento autosuficiente, no me siento capaz, ¿no? Tengo miedo de qué va a decir mi familia, tengo miedo del qué dirán, tengo miedo de que me etiqueten como mamá soltera. Ok, pero ya lo reconociste. Entonces no es por mi hijo, por mis hijos que me estoy quedando. Es porque yo en ese momento tengo limitaciones, ¿no? Y yo te puedo decir algo, la única forma en la que podemos luchar por una relación es cuando hay amor por ambas partes. Guau, qué fuerte, pero... Y a veces el amor incluso puede ser una razón muy de peso para separarse, porque no siempre tampoco podemos dejar en el amor la resolución a los conflictos, porque a lo mejor ya hay ciertas situaciones de diferencia irreconciliables. Así es. Y por mucho amor que haya, pues a veces por ese mismo amor que hay, por el amor a los hijos, por el amor a la familia, por creer en la familia, por creer en los hijos, se toma la decisión de separarse. Pero cuando se están resentidos los dos miembros de la pareja, humillados, maltratados, en una relación que haya resultado muy dolosa, muy cansada, muy desgastante, pues justamente la separación va a venir a culminar con toda esta disfuncionalidad. Entonces, dicen por ahí, ¿cómo va este dicho de genio a... Genio y figura. Hasta la sepultura. Y es así, ¿no? Sí, de hecho estamos viendo ahorita varias imágenes, cómo es que el divorcio, porque bueno, más allá de lo que tú vivas como pareja, en este caso nos enfocamos mucho a las mujeres, pero bueno, también tenemos muchos superpapás que nos hacen el honor de escucharnos y vernos. Entonces, aquí lo importante es qué está pasando, ¿no?, con los niños. O sea, cómo esto les está haciendo tanto daño, ¿no? Cómo, por ejemplo, podemos ver estas imágenes, ¿no? Se fractura la relación, ¿no? Generalmente mamá se queda, ¿no?, con los niños y la mamá se siente con demasiada responsabilidad. De pronto el papá se vuelve solamente desproveedor, en algunos casos, ¿no? En otros no. Y el que termina sufriendo, aquí podemos ver, ¿no?, es el pequeño. Y lo peor es cuando empiezan a haber estas discusiones, ya en el momento en el que la pareja está separada, cuando empiezan los días que lo ves, que a la mamá ya no le parece el dinero porque ya no te alcanza, o cuando el papá quiere castigar, ¿no?, en no te doy dinero, entonces la mamá castiga al papá, no te veo. Y yo una vez vi una foto, lástima que no la encontré, al señor ahorita la encuentro, donde el niño decía, ¿qué tan mal hice? ¿Qué fue lo que hice tan malo para que no me dejen ver a mi papá, señor juez, no? O sea, era una imagen fuertísima en el cual el niño se siente culpable. Entonces, ahorita me gustaría tocar ese tema, ¿cómo a un niño lo ayudas, cómo a un niño le explicas a solventar toda esta situación, a que no se sienta culpable? Porque yo siento que lo principal es que se sienten culpables los pequeños. Mira, dijiste algo muy importante, y con esto voy a responder tu pregunta. El divorcio en sí mismo no fractura una familia. Incluso el divorcio y la separación puede llegar a ser una oportunidad para restaurar todas las fracturas previas. Así es. Porque cuando se decide divorciarse o separarse es justamente porque la relación ya está fracturada. Claro. Entonces, la separación puede ser incluso una solución, una manera de pegar todos los pedacitos rotos y de restaurar la relación. La relación parental que vamos a tener, porque la relación de pareja termina, pero la relación parental no termina. Al menos que tú lo decidas, porque estás muy enojada con tu pareja o con tu expareja, y entonces los hijos vienen a resultar una forma de castigar a la pareja. Así es. Entonces, la mejor manera primero que todo es sentarnos en familia y comentarle abiertamente a los hijos que se están viviendo momentos difíciles, que últimamente han visto pelear mucho a mamá y a papá, y que primero quisieran saber su opinión, cómo se sienten, qué piensan al respecto, e incluso mientras vaya fluyendo la conversación, la plática, la charla, bueno, poder empezar a decirle a los hijos y ustedes qué opinan, qué soluciones ustedes nos pudieran plantear o compartir para ver de qué manera podemos solucionar esto. Pero no es problema de ustedes, eso siempre dejarle claro a los hijos. Es mamá y papá que ya no se entienden, mamá y papá que ya no están logrando reconciliar sus diferencias, mamá y papá que últimamente pues no han sabido cómo manejar sus diferencias, que han peleado mucho, pero siempre dejando claro que estos problemas no tienen que ver con los hijos. Los hijos no son la causa ni la consecuencia ni el efecto de estas diferencias irreconciliables. Entonces, eso les quita la culpa. El peso, ¿no? Ese peso de decir... Entonces, ya cuando escuchamos a los hijos qué opinan y qué soluciones, pues nosotros los escuchamos abiertamente como mamá y papá y les decimos, bueno, estas no son posibles, ¿no? Nos gustaría que lo fueran, pero ahorita papá y mamá la única solución que están encontrando ante esto es la separación. Exactamente. Y ahí explicarles que justamente la dinámica va a cambiar, ¿no? Pero que mamá y papá los van a amar siempre, que mamá y papá siempre van a estar al pendiente de lo que necesiten, que mamá y papá siempre van a estar para lo que necesiten. Que los únicos que se separan son mamá y papá y que sin embargo, ¿no? Papá y mamá siempre van a estar disponibles. Pero no solo es hablarlo, sino también es hacerlo. Que haya coherencia y congruencia entre lo que les estoy diciendo y entre lo que estoy haciendo. Y en lo que estoy haciendo. Y sabes qué, vi una historia hace poco que, bueno, ahorita le acabo de recordar donde un amigo, ¿no? Le decía a otro, un amigo, un niño, le decía a otro niño que, pues, él era el culpable, ¿no? De la separación de sus padres porque generalmente se sienten los niños culpables. Entonces le decía, mira, te muestro, ve las fotos, ¿no? Antes de que tú nacieras, ¿no? Entonces el niño empieza a ver el álbum. Es algo muy fuerte. Es una historia, es un cortometraje. Empieza a ver todas las fotos, claro, de noviazgo. El noviazgo, ¿quién no puede decirme que es lo más maravilloso del mundo, ¿no? El enamoramiento que por ahí dicen que dura de seis meses a lo mucho tres años, ¿no? No sé si sea cierto. Pues claro, veía fotos de viajes y todo sin... Y aparte la vida con niños es muy diferente. Tiene otras dichas, ¿no? Otras cosas muy lindas, pero es muy diferente. Entonces el niño empieza a ver y claro, él se empieza a sentir tan culpable que entra una depresión muy fuerte. Entonces, ¿cómo poderle ayudar a un pequeño, ¿no? A salir de esa depresión? Porque inmediatamente lo comenzamos a ver en la escuela, ¿no? En calificaciones, en que a lo mejor se vuelve un niño con la autoestima más baja o comienza a ser un niño agresivo, buleador o buleado. Entonces, inmediatamente yo siempre creo que cuando un niño está viviendo esa situación se empieza a ver en actitudes. Claro. Esto de la culpa, hay papás que de manera muy consciente si la manejan y si se la proyectan a los hijos, ¿no? Y si los hijos se la compran porque están muy chiquitos o muy ingenuos o esta lealtad hacia los padres, ¿no? Hace que no se cuestionen lo que están diciendo, digo, los más grandecitos. Entonces, a veces es consciente, ¿no? Pero a veces mamá y papá tienen estas conductas de manera muy inconsciente, no se dan cuenta, no se están dando cuenta que los están culpabilizando. Exacto. Y cómo son estos comportamientos, ¿no? Este, o cuáles serían estas actitudes que puede tener mamá y papá. Bueno, como no está sabiendo manejar la pérdida o la aceptación o hay muchísima frustración, impotencia, un manejo inadecado del dolor, de la tristeza, de todas esas expectativas que se rompieron, porque no solo es romper con la relación, es romper con todas las ilusiones, con todas las expectativas, que uno tiene y que uno se forja, ¿no? En la construcción de una relación. Y entonces sí es importante que de repente hacemos creerle a los hijos, no sé, se me viene un ejemplo como, ay, es que te pareces tanto a tu padre, por eso lo dejé, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. O igual de loca que tu madre y por eso ya no lo aguantaba y por eso le puse el cuerno con otra mujer, ¿no? Eso es típico, eso es muy común, o sea, muchas mamás que no lo han vivido o que no tienen cerca a este tipo de familias, en mi caso, lamentablemente, yo he vivido como con muchas amistades o familiares muy de cerca y eso es típico. Típico. Y de pronto tú lees a tu prima porque me ha sucedido con gente muy, muy cercana de ¿por qué le hablas tan mal de su papá? Pues es que su papá es un tal por cual y ella lo sabe y entonces dice espérame, es su papá o al revés, es su mamá. O sea, me ha tocado ver parejas muy de cerca, de verdad, ofendiendo de una manera tan vil porque no posee el papá a la mamá con cosas muy vulgares y viceversa y tratando como veces de ser aliado y ojo, porque cuando comienza ya se separaron. Cuando el papá tiene una nueva pareja o viceversa, eso comienza a ser un verdadero infierno para los niños. De entrada, el poder que la pareja pueda presentar al hijo, ¿no? Con la nueva novia, pero cuando ya va, va como aliado de la mamá y entonces le va diciendo a la pobre niña o el pobre niño, hazle la vida de cuadritos al otro y el niño por querer ser leal a la mamá, este, va y dice ciertas cosas que dices, bueno, es obvio que lo malaconsejaron o viceversa, ¿no? O dime lo que, lo que está haciendo tu mamá, con quien habló y se convierten en un, ¿cómo es esto? En un objeto para un, es un arma. Y este tipo de comentarios, este tipo de actitudes, lo único que hacen es confundir a los niños, a las niñas, las confunden. Herirlos. Y eso hace que los hieren profundamente, por supuesto, y eso hace también que tomen una postura y de repente entonces vean a la mamá como la mala o vean al papá como el malo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos papás no están sabiendo cómo manejar, ¿no? Su pérdida, sus expectativas destruidas y rotas por la separación y entonces invito a mi hijo a que sea el investigador privado, la investigadora privada y que me diga santuiseña de lo que hace su papá con la nueva novia o lo que hace mamá con el nuevo novio, ¿no? Entonces es muy importante que no se mezcle a los niños en este tipo de cosas. Si yo quiero saber algo, yo lo investigo, ¿no? En todo caso. Si yo quiero saber algo, yo lo pregunto. Si yo quiero saber algo, ¿no? Yo lo pregunto, yo me informo, yo busco al papá, ¿no? Porque luego también es como de repente que les ponemos a los hijos una gran carga como si ellos tuvieran que solucionar los conflictos que mamá y papá no pueden. No pueden, sí. Y a veces no es que no puedan, a veces porque también no quieren. Exactamente. Porque obviamente ante toda demanda de algo, pues tienes que dar algo. Exacto. Y a veces no estoy dispuesto a darlo porque no quiero y a veces realmente no lo doy porque no lo tengo. Pero muchas veces también es porque no quiero. Exactamente. Porque si lo doy, pierdo ciertas ganancias, pierdo ciertos privilegios, pierdo cierto estatus. Exacto. Entonces se vuelve complejo. Ahí, ahí, señores, señoras, ahí estamos pensando en nosotros, estamos siendo tan egoístas y lastimando a lo que supuestamente más amamos en el mundo. Y el problema es que yo creo que a veces no nos damos cuenta. A mí, muchas amigas me han dicho, pero no se lo voy a dejar ver. Y es un castigar y el pobre niño pues extraña a papá o extraña a mamá. ¿Cuántas veces lo vemos? Pero ¿qué te pareciera más un corte? Y antes de ir al corte, oye, ¿a ti te gusta la Nutella? Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustaría ver un postre así fácil y rápido con Nutella? Sí. A ver, ¿vamos a verlo? Vamos a verlo. Venga. Ja, ja, ja. Radio TV punto MX La Radio TV La Radio TV Radio TV punto MX La Radio TV Delicioso y aparte es algo que puedes hacer con tus pequeños igual puedes experimentar con diferentes sabores a lo mejor con cajeta ¿no? No sé. Yo la preferiría con cajeta Con cajeta con mermelada también ¿no? O con miel Uy, ¿sabes qué se me antojaría? Como con mermelada de zarzamora y un poco de queso doble crema queso filadelfia queso filadelfia o podría ser muy buena opción así que pueden inventar muchas recetas con sus pequeños y bueno regresando a este tema tan fuerte porque el tema pues da para mucho y el tiempo se nos acaba y estábamos platicando la doctora y yo que la verdad es un tema para volverlo a platicar en otro programa y que me platiquen ustedes qué les gustaría saber en específico aquí lo importante es cómo ayudamos a nuestros pequeñitos y cómo como padres podemos abrir los ojos yo siempre le digo a todas mis amigas amigos y que nos escriben le digo por favor abran los ojos y darnos cuenta del daño que le estamos haciendo a los pequeños esta parte de nunca entendido sus padres perdónenme señores yo sé que hay papás excelentes pero ese papá pues no te doy dinero hazle como puedas y no te se dan cuenta que estás llevando entre las patas a tu hijo que no te doy porque quién sabe que te lo vas a gastar cuando a lo mejor las escuelas son carísimas cuando lo estás llevando a lo mejor a natación y entonces el niño ya deja de ir imagínate aparte de que se paró los papás pues deja de tener a papás fines de semana juntos ya no va a la natación porque a lo mejor ya no te han dado dinero ojalá hasta lo tienes que cambiar de escuela me ha tocado padres que de verdad no les dan dinero y los tienen que cambiar de escuela a los niños entonces no se dan cuenta por ese querer castigar a la mamá de lo que le están haciendo a sus hijos y como madre también no querer dejar verlos algo muy importante cuando papá tiene estas actitudes bueno lo que podemos ver es que lo único que está sucediendo es que la violencia sigue exacto que ni aún con la separación la violencia termina porque cuando hay hijos de por medio los generadores de violencia lo único que están ejerciendo aún con la separación es el abuso de poder así es si la mujer vivía violencia económica o violencia patrimonial estando juntos estando separados no termina y a veces se agudiza así es entonces se toman a los hijos como rehén y entonces sigo ejerciendo este abuso de poder sigo ejerciendo control sigo creciendo dominación a través de mi expareja pero tomo a los hijos como herramienta y como recurso principal para poder hacerlo y estos papás obviamente no se dan cuenta porque si ni siquiera se dan cuenta de su violencia ni siquiera la reconocen pues mucho menos van a reconocer el daño que le hacen a los demás a su exesposa a sus hijos no lo van a hacer hasta que una persona generadora de violencia este hombre reconoce que es violento a partir de ahí es un gran avance porque al reconocer su violencia pues ya va a poder darse cuenta que ha tenido un impacto un daño hacia los otros hacia los de afuera entonces es importante no este papá no lo va a ser consciente hasta que identifique su violencia su machismo e incluso su odio hacia las mujeres y en el caso de la mamá pues si con todas estas creencias culturales y como nos han educado a ser mujeres pues hay algunas mujeres que se sienten justamente acorraladas no saben de qué manera hacer que este papá de pensión alimentista que se ven en la necesidad de tomar a los hijos como rehenes para poder para poder solicitar o para poder tener esto que están demandando económicamente porque a lo mejor son muy dependientes económicamente no se saben autosuficientes o incluso han sido amas de casa que pues no han salido a las calles a tener otro tipo de trabajo porque bueno estar dentro de una casa también es un arduo trabajo un trabajo muy difícil y que poco se valora y lamentablemente nada valora ni nada remunerado y es bien cansado y nada remunerado entonces si es importante como tener en cuenta esto la manera en cómo lo manejamos siempre es muy importante cuando uno no tiene claro por qué se va a separar para qué se va a separar no sabe cómo manejar la separación qué hacerle con los hijos pues es importante pedir ayuda y antes de contaminar a los hijos porque si se vale y estoy muy enojada con este hombre porque me puso el cuerno y este y me lo puso 10 veces y las mismas 9 veces anteriores me dijo que iba a cambiar y no exacto me golpeó y esta décima vez pareciera que no cumplió su promesa así yo esté enojada o muy enojado estoy poniendo un ejemplo que llega mucho al consultorio pero si yo estoy muy enojada o muy enojada con mi pareja y estamos pensando en la separación por favor mordámonos la lengua así es de no contaminar a mi hijo y diciéndole que es el peor padre o la peor madre solo porque yo estoy muy enojada con esta mujer o solo porque yo estoy enojada con este hombre no necesitamos decirle a mi hijo o a mi hija quién es su padre o cómo es su padre o quién es su madre y cómo es su madre mi hijo o mi hija o los hijos en general se dan cuenta claro no necesito decirle tu papá es esto 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 y es esto tu mamá es esto esto y esto y esto las acciones las acciones que se tienen para con los hijos los hijos las ven y los hijos cuando empiezan a tener como más poder de razonamiento las empiezan a cuestionar así es o les causa enojo o molestia entonces no necesitamos dañar la imagen de mi expareja ¿no? para realmente tener esta intención de fregármelo o fregármela exacto porque quien me estoy fregando es a mi hijo o a mi hija exacto y ahí el punto amigas por favor papás y mamás al que te estás dañando al que estás llevándote entre las patas no valga la expresión es a tu pequeño a la persona que más amas en el mundo entonces algo que una de las imágenes que vimos decía algo bien bien interesante que decía ahora que se separan lo mínimo que espero es que ustedes se respeten mutuamente porque a mí me duele a mi hijo me duele que hables pestes de mi mamá imagínate que cosa cualquier persona y yo les digo a ver mamá papá a ti que hablen mal de tu mamá ahora que hablen mal o sea ya siendo adulto bueno saltas como león enjaulado o sea saltas como fiera estos pequeños indefensos que aparte el niño ni siquiera te va a contestar se va a quedar nada más con su carita diciendo sí mamá y donde le diga no pero mi papá es una persona tú cállate no ni sabes y lo peor es que yo lo veo tan tan seguido tan cercano que me espanta que no alcancemos como padres a ver el daño que les causamos a los pequeños y luego mira en una relación ahí está recuerden que lo mejor que puedan hacer por mí ahora que ya no se aman es respetarse mutuamente que fuerte y el odio que de pronto puedan tener estas parejas así es y esto es lo lamentable porque a veces estamos ya tan consumidos y hemos perdido tanta energía en los conflictos de pareja y estamos pelea y pelea y pelea que dejamos de ver a nuestros hijos totalmente realmente vivimos para las peleas vivimos por las peleas y vivimos de las peleas que pareciera que no existen los hijos así es y entonces en una separación en un divorcio pues por supuesto que así es la misma dinámica la misma dinámica del divorcio genera conflicto y no vemos a los hijos porque estoy en mi afán de defender mi razón estoy en mi afán estoy cegado de hacer quedar ver a la otra persona como la mala del cuento y no me estoy dando cuenta que mi hijo y mi hija están siendo brutalmente afectados emocionalmente así es y podemos ver que muchas llamadas de atención que pueden tener los hijos para con nosotros es entrar al mundo de las drogas es empezar a tener problemas alimenticios problemas o crisis de ausencia donde se meten a su cuarto y se encierran o sea todos esos son síntomas en donde mi hijo y mi hija o mis hijos o los más afectados están llamando mi atención requieren que paremos con esto y entonces pongamos atención en lo que verdaderamente es importante porque a veces estamos más consumidos por las peleas que realmente por lo que necesitan nuestros hijos y bueno yo creo que ese es un tema ya el tiempo ya nos está ganando Matías vente para acá mi amor para que nos platiques algo rapidísimo yo creo que es un tema que tiene que seguir yo te invito aquí en público a que vengas otra vez platiquemos porque yo creo que quedaron varios puntos todavía en el aire y lo más importante es que nos quitemos sabiendo los ojos y que nuestra prioridad sean los pequeños porque algo que a mí me espanta es esta parte de de verdad yo lo he visto con muchas amigas no se lo dejes ver y yo le digo es muy difícil eso esto es un tema que no lo puedo hablar tan rápido pero es muy difícil yo entiendo la parte que como mamá quieras lo justo para tu hijo ¿no? este pues lo que lo que ha tenido el estilo de vida que ha tenido la escuela cuando el papá no quiere dar nada ¿no? que es otra forma de castigar pero también esa otra parte que yo digo está bien si a lo mejor es tu manera de lograr tu objetivo pero el pequeño quiere ver a su papá mira te lo pongo así lo justo para un niño y para una niña o para los niños en general es convivir con ambos padres sentir el amor de ambos padres pero solamente cuando se presentan ciertas situaciones si hay que salvaguardar la integridad física emocional de mi hijo de mi hija cuando hay maltrato cuando hay abuso sexual ¿no? que fuerte entonces antes o que mi pareja es un alcohólico drogadicto drogadicta alcohólica porque también se da el caso un peligro en potencia ¿no? ahí sí yo puedo llevarlo a los tribunales y realmente pedir la patria y custodia asesorarme legalmente porque obviamente estos si son elementos de peso para que mi hijo ¿no? no esté cerca de su padre así es y pues nos ha llegado ya el tiempo de decir adiós de volada rapidísimo este por favor tus datos porque pueden acercarse a un profesional para que los asesore este mira te doy mi página de facebook donde me pueden encontrar denle en el buscador espacio femenino y ahí con gusto los puedo agregar y bueno mi número de celular es el 55 40 24 07 60 por si desean consultarme claro y si no pues acercarse con cualquier especialista que los pueda ayudar y bueno pues nos tenemos que ir muchísimas gracias por estar con nosotros recuerda escribirme a supermamatv arroba gmail.com o darle like a mi página supermamatv tv y un saludo muy grande a todas mis amigas del kinder gym que pues están ahí con nosotros bien un saludo a cintia en especial que ahí está aquí por el whats diciéndome aquí estoy muchísimas gracias por apoyarnos a todas mis amigas amigos que toda la semana nos mandan correos y matías por favor recomiéndanos antes de irnos este una película que película vamos a ver hotel transilvania 2 para despedirnos y bueno pues un beso grande y recuerda que en la vida solamente hay dos días que no puedo hacer nada uno se llama ayer y otro mañana vive la vida intensamente gracias gracias a ti por invitarme un beso bye bye chau radio tv punto mx presento chau